Saludos alumnos del curso Taller de Circuitos Impresos. Esta es la primera presentación para el mismo y se llama Breve Historia de la Interconexión Eléctrica. Y iniciamos con la carga eléctrica. La carga eléctrica, si lo vemos en un libro de física, dice que es una propiedad de la materia. Y bueno, es una manera simple de decir que no tenemos clara comprensión de lo que es la carga eléctrica. Pero si sabemos, conocemos muy bien sus efectos. La referencia más antigua se la debemos a un griego nacido a orillas del mar Egeo. Específicamente en un poblado llamado Mileto. Este lugar actualmente es parte de Turquía. Y bueno, este griego se llamaba Tales. Él fue un legislador y pensador del mundo clásico. Él se dedicaba a la filosofía, pero también tuvo desarrollos de matemáticas, de geometría, de astronomía. E inclusive hizo experimentos de física. Él observó que después de frotar con lana una resina fósil que conocemos como ámbar, ésta atraía objetos livianos. Ahí vemos una imagen atrayendo plumas. De hecho, fue uno de los experimentos que él utilizó. Usaba paja y plumas. Seguramente él no fue el primero en notar este fenómeno, pero por lo visto es el primero en describirlo. Y digo que por lo visto porque realmente él no dejó escritos o si los dejó se perdieron en el tiempo. En realidad lo que sabemos de él llegó de segunda mano a través de lo escrito por algunos de sus contemporáneos. Y bueno, por cierto, el ámbar en griego se llama electrón. Pasaron algo así como 2150 años después de Tales de Mileto para que llegara el siguiente aporte relevante en el conocimiento de la carga eléctrica. Un filósofo, médico, astrónomo y pionero de la ciencia llamado William Gilbert publica en 1600 una obra que dividió en seis tomos. Esta se llamaba de mañete en el tomo número dos muestra los resultados de sus experimentos con ámbar y con otros materiales. Llama, bueno, usa la palabra griega de ámbar para hacer referencia a todos los fenómenos. Así llama al fenómeno de atracción del ámbar, atracción eléctrica. A la fuerza asociada a esa atracción le llama fuerza eléctrica. Y a materiales con propiedades similares al ámbar les llama materiales eléctricos. Para facilitar sus experimentos, se le ocurrió y fabricó un aparato al que llamó versorium. Ahí tenemos una imagen del mismo. Era simplemente una aguja flotando. Fabricada originalmente con ámbar. Se podía cargar. Y entonces pues tomaba la dirección dependiendo de las cargas que se acercaban a ella. Era muy similar a una brújula, pero no funcionaba con magnetismo, sino con el efecto de las cargas eléctricas. De hecho, este fue el primer electroscopio conocido. Y sí, el electroscopio es el aparato que usamos actualmente en los laboratorios de física para experimentar con cargas eléctricas, como el que vemos allí. Y sí, pues no fue ese aparato que actualmente usamos, pero su idea fue el que dio origen a ello. Los experimentos que realizó le llevaron a ciertas conclusiones. Una era de que había una sustancia que se transfería y de que había materiales que la conducían y otros que la aislaban. A dicha sustancia le llamó electricidad. William Gilbert era sistemático. Podría decirse que un científico nato, cuando aún no existía formalmente del método científico. Seguramente hubiera dado los siguientes avances en el conocimiento y aplicación de la electricidad. Pero casi tres años después de publicar sus hallazgos, murió. Y por lo visto fue una de las muchas víctimas de la peste bubónica que asoló Europa. El siguiente avance en el conocimiento de la conducción eléctrica la dio el físico y político alemán Otto von Gerka. En 1672 él publica una obra a la que llamó Experimenta Nova Utbocantur Magdeburgica de Bacus Patio. En esta obra llega a varias conclusiones. El análisis indica que existen dos tipos de electricidad. La resinosa que se obtiene frotando ámbar y la vitria que se obtiene frotando cristal o vidrio. Él fabricó la primera máquina electrostática, la cual generaba chispas. Ahí hay una imagen que muestra esa máquina. Y llega a la conclusión que los relámpagos atmosféricos tenían la misma naturaleza eléctrica. Él observó que la electricidad podía transferirse de un cuerpo a otro. Y que las de un mismo tipo se repelían y las de distinto tipo se atraían. Stephen Gray, un físico y naturalista inglés, dio el siguiente avance camino a la interconexión eléctrica. En 1729, publicó sus hallazgos. Él encontró que la carga eléctrica podía transportarse a través de un medio conductor. Siempre y cuando estuviera aislado de tierra. Sí, de la tierra. Del piso sobre el que nos movemos. Porque resulta que nuestro planeta es tan grande y su composición es tal. Que es capaz de absorber y conducir cualquier cantidad de electricidad. Por lo que si queremos llevar electricidad de un punto a otro. Tendremos que usar un conductor aislado de la tierra. Para que esto sea posible. El siguiente evento significativo lo llevó a cabo un político, inventor y científico estadounidense. Llamado Benjamin Franklin. En 1752 llevó a cabo varios experimentos. Allí vemos su famoso experimento con una cometa. Y publicó sus resultados en una obra a la que llamó Experiments and Observation on Electricity. Él llega a la conclusión que la electricidad vítrea es la única clase de fluido eléctrico. Y que los dos géneros de electrificación correspondían al exceso o a la falta de este fluido. A mediados del siglo XVIII en la civilización occidental ocurrió una transformación tecnológica que fue tan relevante que afectó la forma en cómo se relacionaba y organizaba la sociedad de aquel momento. Este fenómeno fue llamado revolución industrial. La primera revolución llevó a la sociedad de ser una comunidad rural que basaba su vida en la agricultura. A ser una sociedad urbana que basaba su vida en la industria. Y se considera que duró esa revolución hasta mediados del siglo XIX. Precisamente terminó esa primera revolución y empezó la segunda revolución. Esta se caracterizó por sustituir el vapor de la primera por el gas, el petróleo y precisamente la electricidad. Casi la totalidad de la producción de cobre se utilizaba para el transporte de electricidad. Aquí vemos dos aparatos eléctricos icónicos del inicio del siglo XX. Y que ejemplifican las posibilidades que representaba el uso de la electricidad. Son el foco incandescente y el telégrafo. Y bueno, ¿cómo se usa la electricidad en un aparato? Pues de una manera en realidad sencilla. Interconectando y aislando elementos. Aquí vemos un aparato eléctrico de inicios del siglo XX. Y pues se ven claramente algunas cosas. Hay una base aislante que se hacían de madera. Las conexiones son hechas con conductores. Casi siempre son de cobre por ser un buen conductor. Y los componentes mismos. Allí se observan lo que parece ser válvulas termo-iónicas. Y lo que parecen ser capacitores o bobinas. No estaría seguro. Sin embargo, todo este aparato parece ser un radio. Un radio de aquella época. Y bueno, hasta aquí la primer presentación. Gracias por su atención.